¡Hola a todos! Soy Daniel Casseh y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Y en esta ocasión he decidido jugar un poco de Warframe. Pero primero tenemos dos cositas. Primero voy a, como siempre, voy a conversar con ustedes, contar anécdotas y cositas, y farmear cosas Prime. Pero hay algo más. El evento Fomore. Que es interesante, porque aquí sucede algo que es, bueno, es un evento con las Archwing. Que básicamente son como estas alas espaciales místicas arcanas del futuro. ¿O del pasado? Ay, no sé. No sé si Warframe es en un futuro muy alejado o en un pasado muy alejado. Pero, pero eso. A ver, tengo que destruirlas. ¿Dónde están? Tengo que destruir los escudos. O no los encuentro. Ahora debo ir al núcleo. Ah, déjenme entrar. Es que apareció una zona muy, muy pendeja. Entonces no sé cuál es el frente y la nave Fomore, pues es muy grande. Ah, aquí está. Ah, olvídenlo. Ya se encargaron de destruir. Tenno, ahora rendezvous con tu límite de lanzamiento. Powerfield Regeneration Imminent. Get out there, fast. Muy poderosa Mausolom. Pero bueno. ¿De qué trata casi? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué demó? Oh, y exigir. Bueno. ¿De qué trata? ¿Qué es esta madre? ¿Qué pedo casi? ¿Qué es esto? Bueno, el evento Fomore se trata de una enorme nave Greener que empieza a atacar los, por así decirlo, las ciudadelas flotantes de Warframe en el espacio, las estaciones espaciales. Y bueno, sucede que este evento sale dependiendo de lo que haga la comunidad. Y eso es lo que me gusta hasta cierto modo. A ver. Entonces, básicamente tengo que destruir esa nave gigante y el Fomore Valor. Y sucede algo muy gracioso. Que la primera vez que salió el Fomore Valor, dijeron, bueno, los creadores dijeron, bueno, oigan, oigan, oigan. Si no destruyen y hacen un daño total de no sé cuántos chileones al Fomore va a destruir la estación espacial. Y ellos dijeron, ja, 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 qué chistoso, claro que sí. Destruyeron la estación espacial y fue muy horrible. Así que estos eventos siempre hacen que dependa básicamente la función de algo prácticamente dentro del juego. Ahora hay que alcanzar el núcleo. Ya voy a esperar que entren los aliados. O ellos mismos pongan el Fomore. Muy bien, ahora hay que destruir estos escuditos. Tienes un mayor puntaje si destruyes todos esos. Y hay que darle al núcleo para que se debilite. Y ahora nos largamos. Y esa es toda la misión. Es muy rápida, pero es una interesante misión de comunidad. Por ejemplo, todo esto ya ha venido destruyendo nuestro querido amigo el Fomore. Y eso, es básicamente todo este mini evento. Interesante, a mí me parece interesante. Y como dije, a veces da lo que son bots de Archwing. Que el Archwing casi no lo utilizamos. Así que, es una buena forma para levear al Archwing. Bueno, no es una buena forma. Tienes muy poca experiencia. Pero consigues bots de Archwing. Pero también hay un inconveniente. Para hacer estos, los Fomore. Necesito justamente hacer aquí. Y conseguir estos núcleos que solo se consiguen en la Tierra. Si no estoy mal. O donde se encuentre el Fomore. En este caso, se encuentra en la Tierra. Eso quiere decir que en cualquier lugar de la Tierra. Si hago una misión. Por ejemplo, Marte, Sabotaje. Por ejemplo, si hago misiones de Sabotaje en la Tierra. Eso me va a ayudar. A obtener esos núcleos. Vamos a ir a hacer algo en la Tierra. A ver. Vamos. Ya que la estoy por levear a Nynx. Y vamos con la Lecta Secura. De paso. Hacemos rectantes. Pero primero voy a hacer una. Nada de Demole a la Sabotaje. Shole, shole. Y bueno. Eso básicamente es todo lo que es este evento. Voy a ir haciendo. De vez en cuando algunas de estas. Así que. Hizo. Y bueno. ¿Qué más? Yo he estado muy ocupado con el trabajo. Ha sido bastante extenuante. Algunas cosas. Pero bueno. Bastante. Bastante extenuante. El trabajo atado fuerte. Es un arma muy chafa la que traigo conmigo. Así que mejor voy a utilizar la Lecta Secura. Que a chinguedazos. Te cura. Ja, 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 ja. No, bueno. No muy cura. Pero. No. No. Remove the biopanels from the mixer to the Grineer Poison's creation. Tal vez se encuentre la cajita especial, aunque lo dudo, pero bueno. Ahora hay que activar el inyector. Ah, quiero ver los límites de balón, pues... Ah, mira, aquí hay una. Te encontraste la primera cajita especial. Estoy aceptando dos límites más. Ni siquiera sé qué va a ser bien Nyx, pero... No, esto es interesante. Al otro lado. Muy bien, aquí se van a ver. Pues no. Pues no, no hablo, no hubo. Normalmente sabe estar en ese lugarcito, alguno de los cofres. Si, ferrito, venga a mí. Vamos a destruir el inyector por operar a la velocidad de alta velocidad. Mantén el Grineer en la cajita. Que se caiga. Opa. No, espera, por aquí viene. T realidad. No. No, todavía he dejado, pero no. Ah, un hisopo Omega, nunca necesitaría más, creo que en la siguiente voy a venir con Necros. No, 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 no. No, este ha sido otro. Oh, qué forma tan brutal de jalarme. Ya voy, ya voy. y bueno eso gente estoy intentando puede ser sabrato otra forma más otra cosa que necesito son rectantes Axomati Prime por cierto ya estoy en los 700 ah dos isótopos mejor voy otra misión más con X la tengo casi al máximo así que es una misión sencilla así que no veo problema en serio lo vuelvo a decir hay muchos tenos chiquitos ahora y eso me gusta vamos a intentar una captura rápida a ver algo eso luego seguimos conseguiendo más isótopos Fomore mmm ya subí a 30 a Nyx no entonces no pues El relic ha sido abierto abierto, terminé tu misión para encontrar alfabetos dentro. Muérase, jovenzuelo, muérase. Ay, me pasé un poco. Bueno, me pasé bastante. ¿Dónde estoy? Ay, no. Al otro amigo le faltan rectantes. No me he dado ni cuenta. Hay que ayudarlo. Ah, ya tengo los 10. Perfecto. Ah, ya tengo los 10. Perfecto. Pues no, no serviría de nada. Pues me quedo con el Atlas. A ver, ahí les va otro Battle Royale. Vamos. 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 Les voy a poner un anuncio. Ok. Muy bien. Nynx leviada al máximo. Ahora vamos a ver que podemos... Ah, no, no, no. Cierto, yo iba a ir con Necros. Para farmear más rápido esas cosas. Creo que iré con la misma arma de melee. Casi no tengo ya armas que leviar. Ya he leviado en su gran mayoría. La mayoría las tengo leviadas. Así que... Igual las secundarias. Así que es un desmadre. Muy bien. Sabotaje. Sabotaje a la tierra. Eso. ¿Qué otra en la tierra? Solo ese sabotaje. Muy bien. Hay que aprovechar. Y llevemos de ti marido dos pingüajes. Uh, Saring Prime. Uh, ok. Eso está bueno. Uy, no. ¿Por qué tengo... Pinches cosas tan... Ya, vamos con esta. ¿Por qué tengo cosas? En Duel Master dice. ¿Reptantes? Bueno, es rectantes. Reptantes es otra cosa. Está haciendo frío. Se me hace... Hace frío. En la vallada llovió. Me tocó ir a hacer fotos de un edificio. Un edificio bastante bonito. Por si hay... Las dudas. Muy bonito. No puedo decir cuál es. Por... Cuestiones de mi cabacho. Aquí en sus narices. Una de estas. Y ni siquiera la ven. Lo cual me siento muy... Muy ofendido. Porque son como mil créditos. Que no sirven... Para mucho. Pero... Son mil créditos. Wey. No. 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 De paso farmeo algunos materiales de la tierra. Aunque no es mucho lo que farme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? Porque somos ninjas espaciales. ¿Los ninjas no eran sigilosos? Pues, ¿qué más sigilosos e inesperados? Pues, ¿qué más inesperado y sorpresivo puede ser que en vez de que un ninja sea sigiloso de madrazos a diestra y siniestra? Todo pensado. Todo pensado. Ahí me dieron otro isopoto. Bueno, es isótopo, pero... Ahí usted. Voy a invocar a mis achichincles que me puse una skill. Si ven esas linecitas verdes que están cerca de mí, bueno. Ahora soy prácticamente invencible. Porque todo el daño va dirigido a mis... A mis achichincles. ¿Dónde están mis isópotos? ¡Mis isópotos! ¡No! ¡Quiero mis isópotos! No, me anulo este cara de nalga. ¿Cómo odio a esos enemigos que me anulan las skills? Es como que... ¡Hola! Te anulo la skill y me toca activarla de nuevo y me da mucha pereza. Es todo telible. Es todo telible. Es un tremendo dramón. Tremendo dramón. No, no. Ya que estoy en la tierra, debería traer una botecaria. ¡Ay, Dios! Yo y mi garganta se... Seca. Mi novia dice que tengo espíritu de abuelito. ¿Qué? ¿Qué? Y todo se bullo dentro de... Ah, no. Mira. Llevo a la Hortos. Sí, me voy a llevar la Hortos. Hortos. Sí, se llama el arma Hortos. Es la Hortos. Bueno, debe ser Hortos. Pero son los Hortos. Los Hortos. 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 Así se llama. Hortos. 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 ¿Qué puedo decir? Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. A ver. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Perdón, estaba viendo unas cosas del trabajo justo ahorita. Les voy a poner un anuncio. Aunque ya les puse así. Muy bien, veamos si ya tengo para hacer la... La fomoré. Voy a reclamar otro. Oh, he sacado hartísimos isótopos. La chingada. La re chingada madre. No, el máster dice Hortos. Sí, Hortos. Ay, Dios mío. Ahí les va otro bateludo. Ok, ya. Destruyen las cositas estas. No sean vagos. 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 Oaxchito. No sean vagos. No son vagos. Uno potential. ¡Suscríbete! 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 Así que vamos a darle con las relics vamos a hacer cosas de reliquias rápidas ya te invité a ver tenemos una captura greener en Marte hagámosla rápido pero déjame ver como está lo de Aldolong Misiones de captura Perfecto Que hay que hacerlo de la Nora Knight Me encanta el nombre de Nora Knight Muy bien Entonces ahí está nuestro querido amigo Noche Eterno Mesoneo Elite Es más que nada para farmeo Pero quiero terminar las 3 de captura Y luego podemos ir a A unos sabotajes en Meso Que también Meso tengo hartísimas Vamos a poner cosas de baúl Así que Que me valga pito Como soy chingón Voy a poner una que me da El plano de Odonata Prime Así que vamos a ver Si es que tenemos suerte Porque ya no hay Odonata Ya no hay Odonata Prime Y así me saqué hace tiempo La Odonata Prime Vamos al Discord para hablar Y no Como estoy ahorita es en stream Y más que nada es para charlar Con la gente aquí Que aparezca Entonces por ahora no Pero en otra ocasión Que hay Ya hay varios Que están entrando a A Como es A jugar Warframe De mis seguidores Así que Un día podríamos hacer Un chatcito General Entre todos Y bueno Que más puedo decirles Como dije Estaba Estaba un poco ocupado Con todas estas cosas Del Del trabajo Que Ay Dios El trabajo me he estado Rematando Pero aún así He estado dando Lo que he podido Ay Me olvidé Esa cosa Primero busquemos Quiero matar Unos enemigos Por este sector Para que hasta eso Sea un agente Porque puede que Haya gente Que tenga mucha más suerte Que nosotros Y Le salgan unas reliquias Bien pite Pinto No piteras Está mal Pintonas Pintonas Chingonas Ah ya saben Mi cerebro No No ejecuta A veces Excelente Vamos a interrogar A la base Tu parte Está Teno Pinche Anulador De los Huevos Au Mi reliquia Está toda abrida Mi reliquia Está toda abrida Bueno Es abierta Si lo sé Pero me gusta decir Abrida Tengo Otra cosa Ay necesito De verdad Agua En los streams Porque Se me reseca Muy rápido La garganta Estar tanto hablando Listo Oh Miren Miren Quien sacó La donata Prime Que es lo que digo Es de baúl Ya Donata Prime Eso Vengan todos Por mi Donata Prime Que suerte Ay dios mio Que suerte La de algunos Muy bien Muy bien Voy a poner Otra captura Que las capturas Son rápidas Quiero hacer Otra captura Más Justamente Para poder Terminar Lo de Nora Knight Cuando vamos De stream Creo que Unos 20 minutos A mi me faltan Los sistemas De esa cosa Y no los consigo Sistemas De donata Prime Terminamos Esta captura Y veo Si es que Tengo Una reliquia Para sacar Los sistemas De donata Prime Es que Muchas de las Cosas Son muy De baúl Porque yo Yo jugaba Hace mucho Tiempo Warframe Así que Tengo Cositas Muy antiguas Y bueno Eso Eso sirve A ver Les voy a poner Un anuncio Mientras carga Ay me he lastivado La parte de adentro De la nariz Y me está doliendo Un poco Es una sensación Rarísima ¿Dónde estamos los 4? Así que Vamos Antes que muera El objetivo El objetivo El objetivo De la ¡Gracias! ¿Cuántos chasis de Harrow ya deberé tener? Tendría que empezar a venderlos Que lo curioso que hay, aunque no parezca una pelota muy grande de créditos Sí, me quedo con el chasis de Inaros Ahí está, completado una cosa de Nora Gate Muy bien, voy a ver Odonata Neuroptica Sistemas Chasis Alas Sistemas Plano Sistemas de Odonata Prime Es muy básica Así que veamos si sale Ara Ara La zona en Marte se llama Ara Me falta alas, a ver si tu tienes Pues tengo una sola Una sola reliquia donde pueden salir Así que, aceptela Joven Noche Noche Vamos a ver si tenemos suerte Y me salen ¿Por qué? ¿Cuánto es la posibilidad? ¿Cuánto es la posibilidad? Más o menos un 30% de que salga Porque es una reliquia muy sencilla Así que Puede ser Estos aquí en una misión de captura Tienes que encontrar, capturar y extractar nuestro objetivo Ya, está abierto No Bien ¡Bure! No 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 Los enemigos están deslizando el reactante. El target market. Lleguen. Continúan a luchar. Vean más reactantes. Los scans indican que nuestro target está en la proximidad. Lleguen. Esperen que es por acá. Ah, no, es por acá ahora. Bien, bien hecho. Cierto, ¿puedo saltar por aquí? No. Ah, es por acá. Muy bien. Ya tiene 10 el combat. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Estoy bien. No por qué se detuvo. No. Ah. Sistemas de Ember. No. No salió en la... Pero bueno, por lo menos ahí hay sistema de Ender. Era la única reliquia de... Ah, las alas. Déjame ver en qué salen las alas. Ahora leo. Vamos a ver. Alas, salen en lead 0. Uy. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Salen en lead. Salen en meso. Creo que en meso hay más oportunidades. Aunque, oh, Dios mío. Salen muchas cosas. Hagámoslas de lead. Y qué, lo que Jebus quiera. Bueno, una de lead nomás. ¿Por qué? ¿Qué hora es? Una más porque ya tengo que ir yéndome. Porque tengo que ir terminando. Ha estado... Ha sido un... Mejor las de meso. Que es sabotaje. Sabotaje. Alas. Mejoremos la reliquia al máximo. Y vemos la suerte porque todo lo que está ahí son cosas de baúl. Son cosas muy raras. Vemos si tenemos suerte. Que esta sea la última partida de la tarde. Y ver que si hay suerte de nuestro lado. Les voy a poner un anuncio. Cierto que me he estado olvidando del Bateruroy. Vamos a sabotar. ...complex system. Start by removing the crew and cells. Floyd fissures. You need them to open a relic, but are you confident you can withstand their fury? My intel suggests there are rich enemies like my caches in the area, but I am unable to pinpoint their exact location. Search them out if you are willing to shoulder the added risk. You've found a fissure. Look out for reactant. They're dropping the reactant. Use it to crack open a relic. Don't forget the reactant. You need more to open that relic. There is a sanctuary target here, Hunter. I sense it. Track it with the synthesis scanner. Don't let it escape. Hmm. Un objetivo de síntesis. Interesante. ... Come on. One more dewberry. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y se convierte en un ataque, que es destruir el núcleo del centro. ¡Deteriórate rápido, rector! Lo bueno es que traje la Lecta Secura. La Lecta Secura lo que hace es que obtenga más créditos con la muerte de cada enemigo. Así que con unos chingadasos ya tengo 1200 créditos. Básicamente le saco el bijuji a punta de chingadasos. Como Dios manda. No, no, también estoy consiguiendo plásticos. Es que necesito en menor medida, pero lo que ahora necesito son células Orokin. Tengo que ver si en algún punto las obtengo. Y bueno, pasa eso. Cuando la nube se enfría. Ahora es para abajo. Ahora es para arriba. Vamos a ver si esas alas... Puedo con... Salen. Que bueno, es el loot más raro. ¿Qué puedo decir? No. Qué raro Tiene que... Ah, bueno Bueno, ahí están los sistemas Pero no salieron las alas La vida es una curiosa Curiosa Pero bueno Entonces Vamos a ir terminando El stream de esta ocasión Y voy a mandarlos Donde una de las streamers Que a mí me encanta Y muchísimas gracias Al genial oso Noche Eterna Por haberme acompañado en este corto stream Y bueno Vamos a poner una reizita Vamos a ver Entonces voy a dejarlos Con la bella Chica Beats Me la saludan de mi parte Así que bueno Gente hermosa y maravillosa Como dijo Don Viruta Cada uno toma su ruta Y aquí se despide Daniel Casse Nos vemos Chao Hehehe Hehehe 水 Les